Don Juan Pablo Moleto, estamos acá en el Fundo Ránquil. Cuéntenos un poquito de cuándo se hicieron ustedes de la familia de su señora del campo. ¿Qué es lo que conformaba todo este campo en la época? A ver, el campo lo compró el bisabuelo de Gabriela, el año 1905. En esa época compró el Fundo Ránquil y el Fundo San Miguel. ¿Qué es lo del frente? Que es todo lo que está al frente, lo que se ve con viña ya y todo lo que está a medio filo, digamos. Con pino, hoy día un desastre. Todo eso en esa época era todo viña. Viña país, me imagino. Todo viña país, todo viña país. Sí, trabajaba con caballos. Sí, sí, con bueyes. Con bueyes. Con bueyes. El vino se acarreaba en carreta con bueyes. Y el pueblo que se ve allá en el fondo, ese pueblo que hoy día le dicen la capilla, se llama Ránquil. Es el pueblito Ránquil. Que le dio nombre a la comuna y en esa época era prácticamente la capital de la comuna. ¿Y se llama Ránquil por el Fundo o viceversa? El Fundo se llama Ránquil por el pueblo. No lo sé. Pero hoy día el pueblo se llama Ránquil, el fondo se llama Ránquil y la comuna se llama Ránquil. Todo Ránquil. Todo Ránquil. Y acá estamos parados en un viñedo de país que también debe tener cerca de 100 años. Más o menos. Y que nosotros aquí esta parte de arriba la injertamos con, no me acuerdo qué, garnacha. Esto es garnacha. Está un poco difícil la pegada de la yema, pero hay algunas ahí que están brotando. Y seguramente van a tener que pegar una segunda vuelta. Este pueblo era muy importante en su época. Era como la capital de la comuna, digamos. Acá estuvo el primer retén de carabineros. De hecho había una iglesia construida por el arzobispado de Concepción. Y por eso le dicen hoy día la capilla. Ah, por eso. Por eso le llaman la capilla, porque había una capilla que después se cayó. Perfecto. Se derrumbó. Y después del año 1905, el bisabuelo de Gabriela compró la hacienda Perales. La hacienda Perales era del arzobispado de Concepción. Concepción, primero la arrendó y después la compró. Y ahí el fundo Perales, más San Miguel, más Rankil, llegó a tener más de 5.000 hectáreas. ¿Y para qué lado está el fundo Perales? Hacia allá, hacia el poniente. Hacienda Perales llegaba a lo que hoy día se llama La Raya, donde está... ¿Cómo se llama? Camino al Kilo, donde está Agustín Peñalillo. Llevaba el kilo, incluía el kilo, incluía todo eso. Perfecto, era tremendo grande. Sí, y después lo tuvieron que vender una parte, para pagar las deudas. Y posteriormente, el año, no recuerdo cuándo fue la memoria, pero ahí se separó el fundo. Se achicó el fundo, se achicó más o menos. ¿Pero antes del año 70? En el año 70, en el año 70, ahí se achicó el fundo y mi suegro vendió, o sea, perdón, le cedió a la hermana gran parte del fundo, que era principalmente forestal, y él se quedó con las viñas, y ahí se quedó como con 500 hectáreas. Que incluye cerro, pleno. Correcto, pero con todas las viñas. Una pregunta respecto a eso. Acá, el mismo Agustín Peñalillo me comenta que, ¿quién era de los parientes, o del papá, o abuelo de la señora Gabriela, el que regaló muchas tierras? Mucha gente de acá, de la zona, me dice, ah, sí, los conozco, porque nosotros recibimos tierras que nos regalaron. Claro, después que el abuelo de Gabriela vendió el fundo... ¿Cómo se llama el abuelo de la señora Gabriela? Gustavo Verdemán. Verde. Gustavo Verdemán. Pero posteriormente, bueno, él estaba casado con doña Emilia Werner, que es el personaje más importante aquí de la zona. De hecho, la calle principal de San Ignacio Palomares se llama Emilia Werner. Correcto, doña Emilia Werner fue la que regentó el campo, porque el abuelo era medio pillo, así que lo mandaron con viento fresco a Europa. Ah, de vuelta. Se da la buena vida, y ella se quedó con el campo y lo mantuvo, lo regentó. Lo trabajó. Y de hecho, ella fue nombrada la primera alcaldesa por el gobierno de Ibaña. Dicen que es la primera alcaldesa de Chile. Y esta señora regaló muchas tierras, le regaló donde vive Agustín, y allá hacia otros sectores, construyó la... el pueblo de San Ignacio fue donado por el arzobispado, no fue donado por doña Emilia. Pero, bueno, ella regaló mucho, y después el papá de Gabriela siguió dando de regalo a su gente. ¿Y esto lo hacían por buena voluntad, o por una cosa de... No, por... No sé, tema de reforma agraria, para disminuir los tamaños de los premios... No, 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 una vez que se subdividió el fundo entre los dos hermanos, doña Ilse y Rodolfo... Sí. Ahí ya el papá de Gabriela se quedó con 500 hectáreas que correspondían a 100 hectáreas básicas a la época, así que ya no era... No era más subdividible, no era más expropiable. No era expropiable. Correcto. Y doña Ilse vendió gran parte del fundo a unas forestales que, por supuesto, se hicieron el pino. Claro. Ese más o menos. Y después el fundo, don Rodolfo, lo subdividió entre los cuatro hijos, y Gabriela se quedó con la parte de la casa y estas viñas. Perfecto. Que todo sumado a las viñas que tenemos acá en el fundo Rankil suman casi 20 hectáreas, ¿no? Un poquito menos, más o menos, un poco menos. Casi 20 hectáreas. Sí, un poco menos. Muy bien, después le voy a preguntar sobre los cavernés, para que vayamos pensando.